Bueno, Missy, la tercera es la vencida, cuarta fecha, Circuito 4015, mucha cantidad de parejas acá en las canchas o el polo de ladrillo en el Atlético, como siempre. Sí, Manu, agradecerte que siempre venís a cubrir los eventos y, como vos decís, cuarta fecha y última, así que la última chance para que los chicos sumen puntos para el ranking. Y, como te comentaba, el máster es en noviembre, vamos a tratar de hacerlo fines de noviembre y, bueno, cerrar el año con un montón de torneos. La verdad que ha sido un año productivo, no solo con el Circuito 4015, sino con los torneos de federación, con el torneo que hicimos con Hugo Pierini, con, ahora se viene el fin de semana que viene el Lady Tennis, estuvo el Embed, estuvieron los Binacionales. La verdad que, bueno, un año bastante movido en el ámbito del tenis. ¿Se van encaminando en cada categoría los supuestos clasificados al máster? Sí, 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 ya estamos, hay algunos que, bueno, jugaron todos los torneos, entonces, bueno, esos son los que más suman. Y después, otros chicos que por nivel y por estar y por llegar a instancias finales, suman puntos y, bueno, esperemos que salga lindo el máster. Y, bueno, decirte que vamos a sortear una raqueta pro también para entre todos los clasificados, no el que gane el máster, sino entre todos los clasificados. Agustín, hablabas de nivel. ¿Lo mejor del tenis en la provincia está acá en Villa Carlos Paz, por lo que veo? Y, sí, nosotros tratamos de que venga gente no solo de Carlos Paz, sino del Valle de Punilla, vienen chicos de Cosquín, algunos de Tanti, también de Altagracia, de Córdoba Capital, pero son los menos. Y, bueno, siempre empujando con Pablo, con el club y con hacer eventos, porque mientras en el torneo hay más posibilidad de tener los chicos de jugar, más chances hay de que salgan buenos jugadores también. Un mensaje para el deportista de Carlos Paz, ¿qué le podés decir en cuanto al tenis? Que es un deporte muy lindo, difícil, porque todo deporte individual es frustrante cuando las cosas no salen, pero que es hermoso. Y, aparte, pasar acá, mirá cómo está el clima, estamos todos lindos en el club, es hermoso al aire libre, así que los invito a que vengan y que se sumen al tenis y que se animen. Y, bueno, felicitar también, aprovecho a Agosto y al Valen Salomón, que vienen haciendo unas cosas espectaculares. Así que ese es el orgullo de Carlos Paz que tenemos con Pablo y con Ángelo y con sus padres y con todos los que apoyan a los chicos. La verdad que muy contentos con eso y con el crecimiento que están teniendo. Gracias, como siempre, amigo. No, gracias a ustedes por venir y a vos, Manu, siempre. Gracias.